hola hola gente como están bienvenidos una vez más al canal les hablo Ulises el buen noob creo que se escucha muy fuerte por lo que me dice el nivel de del audio pero nada gente como están buen martes para todos hoy vamos a estar hablando sobre la nueva ruleta que ebony acaba de sacar bien antes de arrancar el directo estamos volviendo de nuevo con más fuerza con todo porque ha sido una muy buena semana un buen fin de semana y bueno hoy es un gran día obviamente así que bueno vamos a ir arrancando de a poquito voy a ir tomando calor porque bueno la falta de costumbre señor a ver vamos a ir a la parte de otra al día casta bueno gente tenemos nueva ruleta de parte de ebony bien creo que se ve bien la pantalla así que vamos vamos a ir vamos a ir arrancando cómo estás bien bueno esta ruleta la van a poder encontrar acá donde dice evaluable event bien el evento de evolución de evaluación evaluación bueno le van a hacer clic le van a hacer clic y luego le hagan clic se van a dirigir en esta partecita de acá arriba en la parte superior y ustedes si le hacen clic y mantienen y arrastran bien van a poder encontrar las nuevas opciones esto ya sé por ahí la mayoría ya lo sabe pero hay muchos jugadores que no saben esto de arrastrar y es bastante sencillo pero no lo saben así que está bueno siempre siempre tocar esto no bueno se van a mover hasta casi el final y van a encontrar esta ruleta nueva que es la ruleta de civilización bien en esta ruleta de la civilización es muy similar obviamente que la ruleta con el paso del tiempo fue devaluándose o sea fue bajando el nivel que tenía porque antes la ruleta valía muchísimo la pena era como que podíamos conseguir un montón de recursos aceleradores en cantidad y un montón de recompensas que es lo que estamos viendo acá pero devaluada o sea en menos cantidad por ejemplo acá no es un acelerador de 24 horas y antes era de tres días este 3 era de 7 bien y así sucesivamente pero qué es lo bueno de esto bueno eoni acaba de sacar esto que viene con fragmentos bien de civilización ok o sea que nosotros para poder conseguir estos fragmentos de civilización tenemos que girar la ruleta tenemos el spin gratis por día ok después nos va a costar 5 después nos va a costar 10 tenemos el tiro de 10 tiros que nos cuesta 70 luego nos cuesta 100 y por último tenemos el de 100 tiros que nos cuesta mil monedas de bueno estas monedas que estamos viendo acá que son las monedas nobles ok ahora cómo conseguimos estas monedas nobles bueno estas monedas nobles la podemos conseguir comprando o matando jefes monstruos bien matando jefes monstruos o yendo a recolectar cuánto es la cantidad de monedas que podemos llegar a sacar de estas monedas nobles son 100 diarias ok 100 por día si ustedes ya sacaron 100 no van a poder sacar más ese día van a tener que esperar al día siguiente eso que quiere decir que nosotros por ahí la más la gran mayoría que juega gratuitamente solamente va a poder sacar entre hoy y mañana 200 fichas de estas bien no más de eso ahora mi consejo acá mi consejo es para haber es un consejo random que lo pueden tomar o lo pueden dejar porque uno nunca sabe con eboni bien pero pueden coleccionar las fichas bien y por ahí no se vuelvan a sacar de nuevo esto y siguen coleccionando 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 y después van a la segura y por ahí sacan equipamiento de civilización bien ahora si ustedes lo gastan ahora por ahí no les toca nada puede pasar y bueno y ahí es la cagada no que que no les toque nada bien lo bueno de esto es que cuesta 10 dólares a versión por el lado de compra cuesta 10 conseguir 100 usando cupones dobles sacamos 200 tenemos también el paquete de 100 dólares que nos da mil usando un cupón doble tendríamos 2000 monedas lo positivo de esto sería que podemos tener chance de sacar arco espada bien esas cosas que nos cuestan por arriba de 2000 dólares ok es muchísimo ahora va a depender de mucha suerte hay personas que sacaron con sólo tan tres tiros sacaron el anillo bien de civilización y también el pantalón de civilización ok girando esto obviamente que yo no tengo suerte yo no tengo suerte pero por ahí ustedes si bien no estuve haciendo jefes no estuve haciendo monstruos porque si no esto tendría que estar cargado pero no no tiene nada entonces esas son las maneras de poder sacarlo obviamente que es un garrón es un bajón bien que solamente dure dos días porque con dos días no conseguimos mucho no conseguimos casi nada ok entonces es como que lo vamos a tener que tomar varios creo que eventos de evolución estaría bueno que lo sigan sacando y que esas fichas no se pierdan bien cosas que por ahí tengamos más chances acumulativas ok pero nada nos puede llegar a tocar ahora hay gente que dice que por ejemplo yo en mi caso a mí me quedé con esto de acá vieron este arco este es el arco de corio bien el arco de corio yo me quedé en 26 de 30 ok entonces de 26 de 30 solamente me faltaban cuatro nada más para desbloquear el arco de corio eso qué quiere decir según lo que a los que ya le salieron los equipos de civilización dicen que si vos a usted te sale una pieza de corio dos o tres piezas de corio te completa automáticamente con lo que te faltaba en lo que te queda hasta mitad de camino etcétera bien o de lo que más tenías entonces es como que si yo por ejemplo compro un paquete o hago jefes monstruos o lo que fuera durante estos dos días tengo posibilidades de desbloquear este arco de corio bien que me queda a mitad de camino después otro que me haya que mitad del camino fue este casco este casco de caballero me quedé en 27 de 30 bueno tengo la posibilidad que me salga este casco o este arco de corio o también bueno no sé si ustedes logran ver tengo bueno estas botas ya las tengo desbloqueadas bueno no se va a ir dependiendo no entonces creo que nada hay que ir viendo hay que ir viendo qué onda qué onda este evento también leí que desaparecen las monedas pero no sé si estas monedas precisamente porque también tenés a ver se referían antes a los lingotes de oro y de plata que iban a desaparecer no mencionó ningún momento las monedas pero bueno por eso yo digo no sé si correr el riesgo de guardarlas y qué onda o si gastarlas en el momento y ya fue no así que bueno eso no voy a tirar algún dato que que por ahí no se termine sumando o restando el pedo vamos a argentina carajo y ahí ganamos estuvo muy fácil no me quiero agrandar pero estuvo fácil el partido hola luces vamos argentina cómo estás leonor rodríguez cómo estás luces acá acá bien bien está más fresquito y no hace tanto calor como antes alfredo gómez hola luces amigos felicitaciones por el pase de la final gracias hugo letieri buenas tardes gente buenas tardes cómo andan bueno ustedes igual si tienen algún dato lo pueden tirar lo pueden tirar con respecto a la nueva ruleta y si saben si hay algún glitch alguna falla también obviamente que recuerden que si van a compartir algún glitch o alguna falla sea por instagram sea por whatsapp sea por facebook pero al privado no lo hagan tan público ok porque o menos hablen por el juego bien pues si ustedes encuentran alguna falla de boni traten de no hablarlo directamente por el juego bien no cometan ese error porque si no los de boni se dan cuenta muy rápido si ustedes escriben bien yumeku karami cómo estás hola nene hola dame algún consejo para apostar por una sub hace seis meses que apuesto y nunca gano mira manuel sánchez el mejor consejo que te puedo dar es que si en tu servidor gastan mucha plata trata de ir por las azules casi nadie va por las azules y puedes tener azules bien o moradas por lo general todos van por las doradas porque dicen esto está fácil y voy por la dorada y listo a ver cómo está sergio gauna el correo decía que las monedas desaparecen luego del evento qué cagada si es así es una cagada o sea es un bajón va a tener que aprovechar desde hoy tratar de sacar 100 hoy mañana 100 y bueno como los paquetes cuestan 10 dólares por ahí algunos pueden llegar a sacarse los que pueden pueden llegar a sacarse algún que otro algunas fichas no porque pueden llegar a acumular varios va no sé tiene un límite tiene hasta 18 y pasa que para para eeuu bueno gastar 10 dólares en tres cupones doble no no es nada bien en cambio a nosotros nos va a costar un poquito más pero tenemos la chance también son 18 oportunidades dice claro ahí que son 18 fragmentos los que nos pueden dar 18 nada más eso puede ser que ok si si en la teoría está de que vas a van a sacar los cofres nobles las monedas nobles entonces tenemos 18 oportunidades acá y 18 oportunidades acá podemos sacar 18 por ejemplo fragmentos de espada y acá 18 anillos de civilización ejemplo no y por ahí termina ok termina nos sacan los que sobraron las medallas nobles que nos hayan sobrado y después por ahí en el otro evento también vuelvan a sacar lo mismo entonces tenemos la posibilidad de volver a sacar otros 18 restantes más de equipamiento de civilización y ahí tendríamos un poquito más de chance de poder conseguir todos los equipamientos de civilización creo yo es una buena una buena forma no no al 100% como antes pero bueno algo es algo no hubo algún premio por lo que ganó argentina y no 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 estuvo 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 easy 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 michael ramos apablaza no se pueden guardar las monedas ulises en la descripción dice que se convertirán en cofres cuando termina el evento bueno michael y quien más había tirado el dato y carlos orellana bueno muchísimas gracias por el dato ok ya son dos así que seguro que ya está confirmadísimo entonces no van a estar mal las monedas saludos ulises la pelona de ulises hice efecto hijo de tu chingada ares 702 padrino regaló cuenta regaló cuenta en servidor 301 se fusionó y todos los grandes se fueron a una misma alianza es k 27 con más de 800 millones de cada recurso y muchas aceleraciones por si alguien adquiere consigueme alas bueno ares del 702 del servidor 301 está regalando una cuenta k 27 con 800 millones de cada recurso así que si alguien la quiere bueno me puede hablar directamente por instagram ares también ahí para que ares le pueda entregar la cuenta mercedes luna cómo estás hola ulises cómo estás mercedes josé alberto alejandro lópez saludos ulises excelente vídeo bro en vivo saludos desde ecuador bueno gente vamos a continuar porque si no la gente que ve el review del vídeo se va a querer matar bueno hoy quería hacer un vídeo explicando cómo hago yo para conseguir estamina y no es nada de otro mundo pero por ahí le sirve es un dato no menor bien así que voy a cerrar esta cuenta y voy a abrir voy a sacar la captura de juego y voy a abrir la captura de pantalla ok que esto ya me está gustando un poquito más porque puedo mostrar todas las cuentas y creo que a ustedes le también les va bien no bueno acá se ve el chat en chiquitito todo lo que yo veo ustedes lo ven bueno cómo hago yo para conseguir estamina que la estamina es la carne esta carne que estamos viendo acá bien la mayoría le dice carne es un hombre prendido fuego y es un tema no es un tema conseguir estamina cómo hacemos para conseguir estamina hoy en día bueno hay un montón de maneras obviamente que se gastan muy rápido bien siempre y cuando la alianza sea muy activa en jefes ok entonces yo lo que hago es por ejemplo bueno en mi caso de vez en cuando me paso estamina con una cuenta principal yo siempre les digo que tienen que tener gente o amigos que pongan plata dentro del juego a ver si ustedes no van a poner plata al menos traten de negociar recursos por estamina eso es una buena manera ok negociamos un poco de recursos y un poco no es ratonear ok un poco estamos hablando de un billón de recursos por ejemplo por mil de estamina o 1500 bien 1500 estamos hablando de 100 bien pero nada traten de hacer negocios bien tampoco a ver conseguir recursos lo puedes conseguir yendo a recolectar tal vez tome tiempo pero lo puedes conseguir y de esa manera un jugador grande te puede regalar estamina ahora hay jugadores grandes que tienen estamina de sobra y saben que no lo van a usar así que te pueden tirar la estamina así fácil bien esa es una manera ok la manera a pegarse a los grandes a los bigs ahora la otra manera es si vos la estás sufriendo no tenés amigos grandes no tenés jugadores grandes etcétera es uniéndote a una buena alianza bien esto yo sé que ya los traume con esto pero realmente funciona ok realmente funciona y esto viene más de parte de mi experiencia porque yo gasto un montón de estamina durante cada evento de evolución bien entonces yo por ejemplo acá tengo 164 mil gemas que creo que ustedes no lo van a poder ver ahora si porque lo acabo de agrandar a la pantalla estas 164 mil gemas no las conseguí ni en boc ni en boc bien no las conseguí atacando el jefe mundial ok yo no ataco al jefe mundial no voy a boc no voy a boc con mis granjas obviamente que si fuera a boc y boc con mis granjas tendría un montón de gemas bien tendría más gemas todavía pero no no tengo muchas gemas estas gemas que ustedes están viendo acá y así como tengo acá tengo en todas mis granjas las consigo solamente por la clasificación de alianza cuando tu alianza clasifica en un buen puesto porque es una buena alianza bien por ende a vos te dan gemas ok por ejemplo yo si voy al anuncio y pongo perdón acá en evento pongo acá en reclamar todo vieron que yo ya saqué acá 7600 de gemas bueno y acá saqué algunos aceleradores estos que el otro y yo en mis granjas no entro bien no entro mucho entro poco y nada vieron que la granja no tiene poder tampoco es de una granja de un millón 600 bien y qué es lo que hago bueno nosotros tenemos un tiempo de descanso un lapso de descanso bien que es lunes martes miércoles bien que son tres días de descanso que hago en esos tres días de descanso lo que hago es entrar donde está mi monarca bien le hago clic en el más y compro compro estamina por gemas bien compro una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y cuando llegamos a 10 el precio de la estamina cambia a 400 bien luego sigo comprando obviamente uno dos tres cuatro cinco seis y ahí bajo bueno subió 800 gemas y ahí le meto una dos tres y hasta ahí no más no van a comprar el 1600 no sean boludo compren hasta que el marcador cambia a 1600 bien si yo le hago clic atrás tenía 100 y ahora tengo 1050 bien o sea tengo 1050 de 100 ok bueno este es el día de descanso mañana ese marcador se vuelve a restablecer de nuevo bien se vuelve a restablecer de nuevo entonces mañana hago lo mismo tuqui 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 saco 2000 tuqui 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 saco 3000 y así voy juntando bien hasta que llega el evento y mir cuando llega el evento y mir ahí recién esto de acá lo empieza a unir a los y mir porque los y mir son los que más recursos te va a dar bien lo que más recursos te va a dar otro otro tipo de jefe no te va a dar recursos bien te va a dar material te va a dar aceleradores te va a dar aceleradores hay jefe de recursos si están los señores de la guerra las brujas etcétera bien pero los y mir son los más rentables y cuando hablamos de vivir estamos hablando de vivir nivel 3 o nivel 2 en adelante no nivel 1 porque nivel 1 acá también ustedes tienen que ser inteligentes porque ustedes cuando están están uniéndose a los jefes no están pensando o sea no lo digo por la mayoría no piensa a la hora de unirse a los jefes si ustedes se unen a un jefe por ejemplo y mir 2 o y mir 1 te termina cobrando 20 de estamina bien solamente que el y mir 1 te va a dar 50k de cada recurso o sea 250.000 de recursos totales bien y un y mir 2 ya te empieza a dar creo que 700.000 y ya después el y mir 3 ya te empieza a dar un millón y medio y el y mir 4 ya te empieza a dar 2 millones o 2.5 millones de cada recurso bien entonces tienen que empezar a racionar esa esa cantidad de estamina bien y no gastarla en jefes que no valen la pena lo mismo pasa con los jefes de nivel 1 bien de nivel 1 a nivel 8 nivel 9 nivel 10 ya nivel 10 del jefe todos los jefe todos los jefes te cuestan 20 de estamina bien todos los jefes te cuestan 20 de estamina excepto el jefe de nivel 11 12 13 14 15 en adelante ahí ya se empieza te empieza a cobrar más bien pero el jefe que vale la pena es el nivel 10 el nivel bueno 12 13 14 bien el 15 bueno es como que te da un poquito de recursos más pero no es tanta la cosa no para eso preferís hacer más y mir que otra cosa ok entonces yo por ejemplo termino juntando hasta 9000 de estamina yo bueno estos dos días no estuve en mi casa entonces no pude comprar estamina por eso no 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 entré ni nada por el estilo pero ustedes si lo pueden ir haciendo y pueden ir juntando ahora que hacemos durante el tiempo descanso bien en mi sal no me voy a unir a los jefes lo que voy a hacer es preparar la sal para empezar a ir a recolectar bien durante ese tiempo puedo ir a recolectar ni bien puede ser gemas o puede ser recursos bien pero recursos que no se consuman por ejemplo la comida se consume si tenés tropas se consume ahora si no tenés tropas bueno la comida no se te va a consumir pero cómo vas a recolectar es un poco cuestión de lógica no entonces nosotros vamos a ir a recolectar lo que es mineral madera piedra bien esas cosas que nos pueden llegar a servir a la hora de saquear y después hacer alguna mejora de construcción bien entonces durante el tiempo descanso vamos a hacer eso entonces de esa manera ustedes van a poder ir creciendo todas las granjas bien después tenemos el evento de los huevos locos que eso ya es cuando llega el evento de evolución el evento de huevos locos el evento de huevos locos podemos sacar 600 de estamina en el huevo número 3 bien bueno en el huevo número 2 está el 1 2 3 4 bien en el huevo de 6 ahí podemos conseguir estamina también en la manzana en la manzana verde podemos conseguir estamina bien en la manzana verde de los enanos podemos conseguir estamina ahora nosotros cada vez que hagamos más jefes más jefes más jefes en evento de evolución mejor porque más martillos vamos a conseguir vamos a poder sacar más estamina y lo mejor de todo es cuando falla porque cuando falla es que tenemos por ahí una doble chance de poder sacar más estamina como también romper el huevo número 12 el huevo número 12 nos da gemas necesitamos gemas bien bueno eso por un lado tenemos las gemas también tenemos las gemas por consumición en el cuarto día de evento de evolución tenemos que si nosotros consumimos 5000 de estamina nos van a estar dando gemas son 30.000 gemas las que nos van a estar dando esperen a ese evento de evolución a consumir la estamina y ahí van a poder reclamar 30.000 gemas adicionales bien que esas gemas yo las reclamo siempre y por eso tengo gemas acumulativas constantemente ahora no gasto de más ok siempre trato de juntar lo necesario y obviamente que mientras más granjas tenga mejor bien porque eso va a hacer que yo pueda abastecer siempre a mi ciudad principal ok ahora en mi ciudad principal es donde más se va a notar el gasto pero como es una ciudad principal si tenemos tropas para ir a recolectar si tenemos para ir a reliquias porque las reliquias también nos da estamina obviamente que nos consume un poco de estamina pero nos suelta algunas veces estamina y es más fácil conseguir pizarras bien para poder desbloquear en la reliquia entonces si ustedes no están poniendo plata es muy buena idea unirse a una alianza que bien sea de las principales o que no sean de las principales pero que sean de las más competitivas porque hay también terceras alianzas que quedan en primer lugar pero eso es porque tienen ahí por ahí un jugador que puede lograr esos objetivos bien y eso los beneficia a todos bien bien eso por un lado por otro lado también evony cada vez que saca el evento de evolución saca una actualización si yo siempre me quejo pero en cada actualización o evento de evolución siempre evony saca como eso de de los caramelos bien los caramelos es algo que podemos reclamar diariamente bueno en este caso no lo tengo ok pues ya lo abrí pero en el tercero de los caramelos podemos lograr sacar estamina ok podemos sacar 20 de 100 30 de 100 dependiendo de cuantos caramelos tengas vas a sacar más ok eso por un lado entonces podemos sacar más estamina de ahí también y eso es gratuito porque podemos es iniciar sesión nada más diariamente por otro lado también tenemos el evento del del rey el evento del señor bien el señor de la guerra ese evento cada vez que vos hagas más misiones mejor porque que pasa cuando hacemos muchas misiones del evento del rey nosotros abrimos esto por ejemplo yo tengo 75 y acá me está dando bueno 750 de estamina no es mucho pero algo es algo bien después nos da experiencia de general etc ¿qué más tenemos? a ver ¿qué más tenemos? bueno estas son las monedas de los deseos como ven no se te consumen ok o sea si termina el evento no significa que vas a perder esas monedas así que las puedes ir juntando no te lo recomendaría trataría de que los gastes ahí en el momento pero cuando nosotros abrimos manzanas nos puede tocar una tarta bien que esa es la tarta con la que podemos visitar a la bruja ¿cuál es el beneficio de nosotros de visitar a la bruja? cuando nosotros visitamos a la bruja nos pueden tocar 15.000 gemas mientras más tartas tengas y más brujas visites por ahí puedes sacar más gemas eso es muy variable porque te puede tocar un montón de gemas puedes sacar unas 60.000 gemas como también puedes sacar un montón de piedras de investigación que eso te sirve para investigar yo por ejemplo saqué 1800 de piedras de investigación bien y eso me sirve un montón porque cada vez que ustedes suban de nivel en la academia les va a empezar a costar más piedras de investigación por ejemplo si yo le tuviera que mostrar la academia bien la avanzada militar si nosotros vamos a los últimos niveles ejemplo ¿no? y yo quiero mejorar este de acá vieron que me empieza a cobrar 577 por un nivel por subir un solo nivel y son 71 días que hay que acelerar obviamente que para los jugadores que ya son K35 en adelante me van a decir ah bueno eso no es nada ya estamos acostumbrados pero para los jugadores pequeños que por ahí están como uy no hermano tengo que acelerar 3 días me voy a morir me voy a volver chango bueno no todavía no vino lo peor pero eso es lo que yo siempre recomiendo en el canal o sea no hay por qué asustarse mientras ustedes estén en una alianza grande mejor porque ¿qué pasa? los jugadores grandes los que son K35 en adelante tienen que acelerar 500 días 400 días miles de días entonces si vos tenés que acelerar dos días nada más ellos tienen que hacer 40 o 100 jefes diarios para poder bajar al menos un 80% de lo que tienen que acelerar y a vos ese 80% es subir de K21 a K30 en un día porque se puede lograr obviamente que vas a sufrir estamina porque ahí estás haciendo un esfuerzo enorme bueno ahí que se podría usar bueno si ustedes pueden comprarían ahí que otro un paquetito de 5 dólares ¿me entendés? ahora si no pueden hacer eso bueno traten de negociar un par de recursos le dicen a un amigo hey te cambio recursos por estamina se puede hacer porque en total los recursos los puedes conseguir gratis obviamente que te toma tu tiempo pero es parte de tu crecimiento ok entonces bueno es una buena manera ahora después tenemos este evento que es el del king que también es del evento de los reyes bien que esto de acá no sé si me tocaba estamina acá pero creo que sí no bueno este no tocaba estamina tocaba un montón de aceleradores oro recursos bueno como ven tengo un montón de cosas tengo sigo teniendo gemas por más de que haya usado y eso que es está en cada alt ok ahora si yo estoy teniendo un evento muy pesado en en imir bueno llega un momento que a mí a ver por ejemplo en un día de imir se me gasta 100 de 100 en cajitas se me gasta un montón obviamente que saco como 4 o 5 billones de cada recurso en cada alt o sea imaginen multipliquen todo eso en toda la alt miren por ejemplo esta esta tiene 5 billones acá y es solamente de un día de imir o sea de los dos días de imir de un fin de semana obviamente que esto pudo haber sido mejor si yo hubiese tenido jugadores que puedan hacer imir de nivel 5 pero no todos en mi alianza por ejemplo dependen de mí yo puedo hacer un imir nivel 4 y para hacer un imir nivel 5 necesito tener un tamaño de marcha más grande mi tamaño de marcha es pequeño entonces no puedo hacer un imir nivel 5 no me sale rentable en la principal entonces pero si yo pudiera hacer imir nivel 5 tendría que tener al menos unos 10 billones de recursos de cada uno ahora yo pudo haber gastado la misma estamina en toda mi sal si y hubiese hecho muchísimo menos en recursos y hubiese hecho un montón de imir nivel 1 nivel 2 hubiese sacado como mucho acá 1.5 billones de cada recurso bien con haber hecho solamente imir nivel 1 y nivel 2 ok ahora si haces nivel 3 nivel 4 nivel 5 te vas para arriba te vas para arriba en serio entonces es eso lo que yo más o menos les quiero decir a ustedes aprovechen bien y si ustedes quieren tener su alianza esto también traten de negociar o sea traten de reclutar a los jugadores esos que son grandes que hacen jefes o que los ven todo el tiempo haciendo jefes 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 porque esos son unas bestias hermano esos los van a hacer crecer para arriba así que es eso es eso si ustedes quieren estar al nivel de poder defenderse de poder disfrutar el juego porque el juego es de guerra el juego es de guerra o sea o bien te enfrentas en BOG bien te enfrentas en BOG en SBS o en tu servidor mismo bien entonces eso te va a ayudar bien ahora si ustedes quieren ir probando sus ataques defensas lo pueden ir haciendo siempre en BOG y BOG y ahí van a ir ganando un poco de experiencia ok ahora si ustedes no tienen tropas para mandar a recolectar bueno traten de ir creando T1 T1 tierra o asedio tienen carga tienen más carga que los otros dos tipos de tropas mejoren las investigaciones bien las investigaciones que tengan que ver con todo lo que sea carga velocidad de recolección pueden si no tienen mucho oro traten de enfocarse en un tipo de recolección en cada AL y no traten de mandarle aleatoriamente a todo bien porque no van a poder ir por todo al comienzo ok y sepan que al estar en una buena alianza siempre van a tener ese plus de que les va a sobrar aceleradores de que van a tener cosas extras como oro porque su equipo clasificó por ahí ustedes no entraron a la granja pero su equipo clasificó se van a llenar de cajitas bien y que pasa si ustedes se llenan de cajitas como están viendo acá yo por ejemplo acá tengo 219 de estas cajas de Ymir si yo abro todo esto miren cuantos recursos saco y eso que ya fui abriendo yo acá tengo 223 si yo abro todo esto acá saco más todavía 892 de 500 piedra refinadora 2600 aceleradores 1784 de 3 horas bueno y así no ustedes si no por ejemplo si ustedes no se unen a ningún jefe pero están en una alianza que se hace jefe todo el tiempo bueno se les van a llenar de estas cajitas azules verdes bien esto ya lo sabe la mayoría por ahí porque ya vienen viendo todos los videos y demás pero hay muchos que no son nuevos entonces ustedes se van a llenar de cajitas por ahí que ustedes sean inactivos bueno estas cajitas si yo las abro abro todas me da un montón de recursos también acá me da recursos y con estos recursos también puedo mejorar mi ciudad y estos materiales que ustedes están viendo acá los puedo usar para mejorar a mis generales de recolección por ahí tengo tropas de nivel bajo pero recuerden siempre de que si ustedes tienen un muy buen general no importa que tipo de tropas estén usando bien esto cuando se trata de la recolección si ustedes tienen un buen buen general pueden estar usando T1 y recolectan lo mismo ok van a usar más T1 pero van a recolectar lo mismo que usar T10 T12 T13 obviamente que si usas T13 vas a usar 10.000 tropitas pero si usas T1 vas a usar 100.000 T1 bien pero vas a recolectar lo mismo ok te vas a ir llenando de cajitas demás entonces con eso vas a ir creciendo vas a ir mejorando por ahí lentamente tus granjas pero recordá siempre que todos los recursos que vos hagas van a tener que ir a tu ciudad principal ok siempre y bueno para terminar porque me estoy quedando sin saliva pero tengo la botellita de agua esta vez para terminar la ciudad principal de ustedes por ejemplo cada ciudad principal tiene mejoras grandes bien producciones mejores que las granjas y por ahí tu ciudad hace 40 millones de cada recurso por día y no lo vas a usar por ahí no lo usas entonces podés abastecer a tus granjas con los recursos que generes desde tu ciudad principal bien de esa manera vas a hacer que tus granjitas crezcan y te sean más rentables porque cuanto más altas sean mejor bien igual el nivel apto o bueno es nivel 25 a 27 porque en 27 ya tenés algunos equipos de dragón tenés equipos con velocidad de recolección algunas que otras cositas más bien pero ya subirla más no o sea no te sería tanto no te serviría tanto porque bueno está bien si por ahí recolectas más rápido pero lo mismo podés hacer con cuentas pequeñas ok así que trata de no gastar tanto en en subir todas tus granjas a nivel 35 porque no te vas a demorar 10 años 20 años en subir de nivel ok te vas a demorar un montón así que no pierdas tanto el tiempo trata de subirlos a nivel 25 que es muy fácil yo por ejemplo todas estas granjas que ven acá están en nivel 25 28 27 y son porque son granjas que han estado en una buena alianza no entro casi nunca o sea entro muy poco descanso descanso todas las cuentas durante los días de semana solamente entro para hacer las misiones diarias y nada más y listo y después las mando a recolectar a todas y chao me olvido del tema el único día que les doy bola o sea que les doy atención son los días de Ymir nada más y esos días son donde más provecho les saco bien donde más jugo les saco ahora las principales las cuentas que son principales si necesitan de oro si necesitan de vikingos si necesitan de casi todos los jefes así que bueno ahí sí ahí sí van a tener que tratar de de ir equilibrando un poco todo porque no les va a dar bien pero bueno ahora un consejo adicional no menor si ustedes ven que alguien está vendiendo alguna cuenta bien si ven que alguien está vendiendo alguna cuenta en su servidor y por ahí es un castillo pequeño un nivel 30 31 32 pero ven que acá ven que acá tienen un montón de estamina bueno cómprensela yo qué sé les va a servir comprar por ejemplo tiene 3000 de estamina de 100 un ejemplo y acá tiene 2000 tiene 1000 tiene 1000 bueno le dicen te doy 35 dólares y le compras la cuenta 35 dólares ¿saben lo difícil que es conseguir estamina? tenés que gastar 200 dólares para conseguir al menos 300 de 100 de estamina bien entonces si vos te compras no sé algún X que nunca jugó al juego que tiene su nivel 25 de castillo compras ahí 35 dólares pero por la estamina le estás comprando ya está te abasteciste de alguna forma bien esa también es otra manera he conocido jugadores que lo hacen bien compran cuentas de algunas personas que por ahí no lo usan tanto pero que tienen una colección exorbitante ahí de estamina bueno también lo pueden usar ok pueden usar de esa manera es válida ok eso sí recuerden recuerden que esa persona tenga para enviar estamina bien que tenga para enviar ¿a qué me refiero? si ustedes le hacen clic por ejemplo a esta persona ponen acá donde dice detalle voy a agrandar la pantalla porque por ahí no lo ven bueno voy a retroceder ustedes por ejemplo le quieren enviar a Richmond a Richmond Dark le hacen clic a Richmond Dark ponen acá donde dice detalle y luego ponen acá que dice send gift bien acá es que es enviar regalo le hacen clic acá y acá se van a fijar ustedes si esta persona puede enviar estamina o no puede si ven que no tienen ni esto ni esto y bueno ahí esta persona la que le está vendiendo esa cuenta que por ahí tiene un montón de estamina le tienen que decir que se una a las sidras las sidras de nivel 2 les da embarque real o sea embarque el itinerario real bien con estos itinerarios que se pueden componer puedes enviar estamina bien así que bueno gente es solamente eso hagan las sidras que las sidras 2 si les da y bueno es eso gente a ver les voy a ir respondiendo a unos pares y espero que los haya ayudado esto es lo que yo hago al menos y bueno sufro sufro con la estamina si pero a veces voy equilibrando un poco y me termino alcanzando o sea con lo justo me termino alcanzando literalmente saco 10.000 10.000 de estamina acá lo completo todo en los días de descanso siempre así que bueno es todo por usar gemas ahora si ustedes gastaron todas sus gemas en las granjas poniendo escudo bueno eso también a ver mis servidores de paz bien quiero aclarar eso mis servidores de paz yo no estoy tan estresado ni preocupado por mis cuentas granjas porque mis servidores de paz al ser un servidor de paz sé que nadie me las va a atacar bien entonces puedo hacer esto tranquilo no me puedo solamente pongo escudo en la guerra de servidores y listo me olvido del tema por eso no estoy tan preocupado esto va para las personas que por ahí digan ah pero como haces para mantener 30 cuentas el escudo esto que lo otro no yo estoy más tranca porque es un servidor de paz además tengo amigos ahí me dice buenos amigos entonces sé que no nadie va a atacar a nadie porque todos todo el mundo ya tienen granjas en el servidor entonces saben que necesitan las granjas para poder subir y poder seguir compitiendo y estar a la altura de esta actualización que es el K40 bien entonces todo el mundo necesita granjas y si vos estás en un servidor de guerra tal vez eso va a ponerte una piedra en el camino porque ahí sí vas a tener que gastar gemas en escudo te va a tener que por ahí se meten en algún quilombo te terminan quemando etc entonces eso bueno sí la baja un poco pero nada yo qué sé esto es desde el punto de un servidor de paz bien así que bueno en un servidor de guerra unirte a jefes y usar escudo y bueno estar en una muy buena alianza o sea una muy buena alianza que te asegure que vas a tener ah me está olvidando lo más importante la medalla la ruleta de la fortuna esta ruleta de la fortuna usan el autoclick que eso lo voy a estar enseñando seguramente en algún próximo video es muy sencillo el autoclick pero el autoclick con el autoclick que no es un hack bien el autoclick es para que no tengas que vos andar haciendo manualmente clic abriendo esto bueno acá te puede tocar estamina bien si tu alianza en las sidras queda primero o dentro del top 5 puedes conseguir medallas en todas tus salt entonces puedes sacar gemas y puedes sacar también puedes sacar coso estamina bien ahora si quieren conseguir recursos como son granjas y sabes que no lo vas a gastar en investigación el oro también lo puedes negociar en el mercado negro ok puedes negociar oro por recursos así que bueno ahora si gente les termino de responder y aviso una última cosita no olviden dejar su like que eso ayuda un montón al canal suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video bien hola Ulises buenas tardes como estás Manu me estoy quedando sin vos que ya estoy como un gallo Feanor RM yo creo que si eres activo puedes conseguir mucha estamina sin estar intercambiando bueno igual el intercambio a ver yo sé que voy a conseguir por ejemplo gasto 30.000 40.000 de gemas bien pero sé que las voy a conseguir fácil porque como estoy en una alianza que está atenta siempre al querer clasificar en el primer lugar o al segundo voy a tener siempre recomposición recomposición y más en el evento de chalones por ejemplo en chalones si ustedes meten a la sal en el evento competitivo por más de que no hagan ninguna kill o lo que fueran solamente por participar al finalizar el evento les van a dar recursos y algunas de otras recompensas más como oro gemas etc hola bro tengo una duda hace poco me salió dos cobres de armadura de la ruleta que elijo no sé elegí lo que vos tengas no sabría decirte que ropa puedo elegir para mi general de caballos ah bueno busca los plantagenet o o de la dinastía han son tienen habilidades de caballos así que fijate y bueno chequealo desde ahí rodo ortega no elijas algo que ya tengas de equipamiento de civilización rodo ortega bro hace un video de como vincular cuentas a blue stacks eso ya lo hice está en el anterior o en dos videos atrás que lo subí en el canal así es como se puede jugar en varias cuentas a la vez no es así si exactamente ya hay un video sobre eso buscalo bueno ahí si exactamente yo participo bueno como tienes configurado el blue stack para que no se pegue con tantas pantallas eso también lo expliqué en el último video que lo pueden ir a ver ahí de como crear cuentas bien lo expliqué ya bien 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 todo a ver álvaro campo noob en k30 creo que es óptimo por la producción y bueno la producción también pero eso ya es más un tema de creación de alts por ahí más adelante también hablemos sobre eso hoy es más que nada para decirles como con la onda de la estamina ¿no? hey amigo bueno aún no tienes el programa robot que maneja las cuentas quien quiera saber cómo me escribe saludos Eduardo sí lo uso pero creo que este es el último igual porque ya con el verano me juega demasiado la placa y no lo estuve usando así que seguramente sea más manual pues estuve viendo ahí a un chabón que lo usa todo manualmente y usa el blue stacks así que después les paso el link para que puedan hablarle a él que es gratuito tipo pero es manualmente o sea vos haces algo con una pantalla y se repiten todas entonces podés ir haciéndolo y bueno se van uniendo o sea por ejemplo si yo me quiero unir a este jefe bien bueno no están haciendo ninguno pero por ejemplo yo me quiero unir acá y todas las demás copian lo que estoy haciendo acá bien bueno eso es un chabón que sabe de programación de configuraciones y eso le encontró la vuelta y bueno es un youtuber también inglés así que después se lo voy a estar pasando a ver si alguno le puede sacar bien la ficha y bueno eso lo pasó Jorge Olarte que le quiero dar las gracias ahí que me pasó el tip y bueno voy a estar usando eso yo porque como como estoy acá y lo puedo hacer manualmente lo voy a hacer así que me ahorro ahí unos cuantos dólares porque tenés que pagar mensualmente buenas este es mi primer en vivo ¿tienes algún video que hables de capas? sí hice algunos pero voy a tener que actualizar porque fueron cambiando un montón de cosas dentro del juego Luis Noel Ortiz Hernández ¿cómo apareces en Instagram? en Instagram me pueden encontrar como el buen noob ahí abajo en la descripción tienen el link que los lleva directamente a mi Instagram o a mi Facebook y a mi canal de Twitch Alan Alan saludos desde México Ulises tus videos me ayudan para crecer a lo grande gracias a vos Alan Roger X en mi servidor hay dos jugadores que aunque hayan up igual te atacan sí o sí te atacan si estás sin burbuja y bueno pasa que cuando hay un jugador que es muy poderoso es como que si no si alguien no lo baja o o nadie puede bajarlo bueno es como que ahí sí tenés que tomar ciertas precauciones por ejemplo mi servidor sé que no lo harían porque todos tienen granjas entonces si a mí me llegan a atacar las granjas sé que también atacaría las granjas y ellos lo necesitan y yo también lo necesito así que no entraríamos en esa guerra absurda dilo del autoclick rápido y pasa que lo tengo que instalar en la computadora no lo tengo lo tenés que hacer desde el celular así que bueno es eso Mila Luis es de grande quiero ser como tú como así peladito y bienvenido seas Andrés Alexander Mila Pereda igual gracias necesito aprender lo de la ruleta automático sí eso bueno lo voy a estar igual es una boludez o sea van a Play Store descargan el autoclick listo lo que sí me dicen es que para iPhone tenés que pagar el autoclick no sé qué onda felicitaciones Ulises por Argentina en la final gracias bro me podrías mostrar tu general de caballería con su ropa de civilización y acá no tengo abierta la cuenta principal así que no no lo tengo equipado por ejemplo en esta cuenta no tengo lo que es caps así que no no podría mostrarles solamente es defensa y arqueros Ulises cuál es el mejor subgeneral para Electra y que sea gratis y tenés a Andrew Jackson hay algunos pares también tenés Arminio no me los acuerdo ahora hay nuevos generales también el Falnir me dio una lámina de lanza de Archamandier soy K27 y sí los Falnir en adelante te empiezan a soltar pergaminos de Archamandier saludos bro ya te gustó ser pelón y hace calor así que me beneficia un poco pero no me gusta tanto porque vienen las fiestas y bueno este es el último dato que quería darles así que voy a voy a chicar la pantalla ahora a ver báncame un segundo báncame un segundito captura del juego bueno creo que no se ve a ver báncame un segundo bueno estoy acá estoy acá se me rompió la compu bueno no se me quedó tildada la pantalla y no me abre bueno gente les quería dar un último aviso arre un último aviso quería recordarles que el jueves va a estar siendo mi cumpleaños bien mi cumpleaños número 24 para que después no me descansen porque ya sé me dijeron abuelo cuando me estaba rapando así que les iba a recordar que el jueves a las 6 de la tarde voy a estar regalando a 3 personas 5 dólares bien va a ser muy random van a ser preguntas random así que nada gente o cosas no sé lo que salga en el momento la verdad no tengo idea pero algo algo se ocurrirá algo se me ocurrirá así que bueno quería darles las gracias gracias por todo el apoyo y bueno eso y recordarles también que el mes de febrero me voy a estar dando un descanso de la SBS así que este mes y el mes de enero van a ser como full SBS y ya después a partir de marzo arrancamos de nuevo porque ha sido muy estresante me sangra todo el tiempo la nariz cada guerra de servidores así que nada creo que necesito ese descanso de la guerra de servidores porque es muy competitivo son muchos cambios de humor constante bien es un sub y baje de emociones así que nada creo que me vendría bastante bien y bueno y ya era eso lo que les quería decir lo sé voy a estar esperando el jueves el jueves voy a estar explicando refinamiento acá en el canal abiertamente bien para que todos los que no sabían refinar aprendan de una buena vez y ese video de refinamiento solamente va a estar solamente va a estar el mes de diciembre después lo tengo que sacar ok porque es algo competitivo sé que hay mucha gente que mira de todos lados también están los subtítulos activados así que no quiero que el juego se vuelva demasiado demasiado competitivo bien porque si no va a ser codiner va a ser demasiado pago y ya todos los que empiecen en servidores nuevos va a ser muy complicado así que o los que quieran competir va a ser demasiado difícil así que bueno va a estar solamente el mes de diciembre como agradecimiento por todo el apoyo al canal por estos dos años de video y bueno y porque se viene navidad se viene año nuevo yo que sé algo vamos a acelerar así que nada eso no olviden dejar su like suscribirse y bueno si tienen alguna pregunta ahí me estuvieron poniendo también el tema de si reviso cuentas para chequearlas que onda como van no las cobro bien se los hago de onda pero siempre y cuando tenga tiempo entro las veo les digo hey que onda les pongo algún objetivo tipo para que se empiecen a divertir un poco y puedan ir haciéndolo bien pero nada eso y si van a jugar la SBS o sea si quieren que les juegue la SBS recuerden siempre hablar con anticipación y cuando hablo de anticipación no hablo de la misma semana pero 7 días antes no hablo de un mes de anticipación bien porque hay aunque no lo crean hay mucha gente que quiere que les juegue las alas que quiere que les compita el top 5 el top 5 no es nada fácil y hay que llegar de la mejor manera bien es muy complicado así que nada sepan eso y bueno era eso lo que les quería decir nos estamos viendo la próxima el jueves así que bueno activen la campanita te van a dar cocorrón dice checa eso Ulises mira que por la cantidad de veces que gires la rueda tienes también fragmentos bueno eso Alejandro Arellano todavía no lo sé porque recién ahora estoy entrando al juego así que tengo que hacer jefes ahora por eso hay que hay que mandarle así que bueno tienes un video de cómo abrir los bárbaros según el tipo de tropas arqueros caballería etcétera no no porque no hago los bárbaros pero pero los bárbaros hacerlos viene genial gente si ustedes ven que los bárbaros ya los abrieron bueno vayan con las granjas y ocupen ok bueno tienen que aumentar el poder de ocupación para que les sume puntos pero vayan a ocupar porque si ustedes completan cierta cantidad de puntos también les dan gemas y por clasificación también les dan gemas así que con eso pueden conseguir más estamina bien bueno es solo eso caballería ganaterrestres rank bueno eso también lo explicamos lo tienen en instagram bueno ahora si gente me retiro nos estamos